¡Hola, Acuario! Hoy es jueves, 25 de junio de 2020, y la construcción de nuevos espacios en tu vida se verá como uno de los principales sucesos de este periodo. Esto no tiene nada que ver con casas o edificios, sino con algo mucho más interesante y misterioso, que es tu interior. Tendrás una gran apertura espiritual al mundo que te rodea, lo que puede abrir algunos aspectos de ti que nunca habías conocido antes. Tal vez en tiempos anteriores no te gustaba la comida picante y ahora te encante, o viceversa, o te sentías sin ánimos para invertir en negocios, pero ahora las ideas para ello no dejan de fluir por la cabeza. Aunque esto no implique que vayas a tener éxito en todo lo que vayas a hacer, obviamente, sí que representa un enorme avance respecto a tiempos anteriores en los que pudiste haber estado hasta cierto punto con vacío de creatividad. Estas buenas energías llegan entonces para llenar esos espacios en los que sólo había vacantes para la desesperanza y la tristeza en verdaderos aspectos positivos para tu vida que enriquecerán tu mente de una forma increíble. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tiempo para caer en cuenta de todo lo que has estado haciendo de forma completamente equivocada con la salud, con alguna situación que puede venir por diferentes factores, entre ellos una alerta con relación a un dolor sumamente fuerte en alguna parte sensible del cuerpo o alguna clase de malestar prolongado que te resultará verdaderamente preocupante. Esto te va a hacer reflexionar sobre lo corta que es la existencia y todo lo que pudiste haberte perdido de ella por pensar que sería eterna en este plano terrenal que habitamos, por lo que este puede ser un momento en el que tu conciencia finalmente se levante dentro de ti para decirte todo lo que has estado omitiendo. Puede ser ese viaje que nunca hiciste o el plato exótico que jamás probaste. Atrévete cuando puedas. Ya sé que hay muchos países que todavía tienen limitadas estas cosas, pero oye, yo creo que lo que nos ha pasado a nivel mundial nos debería recordar precisamente los límites de la vida, los límites de qué estás haciendo con tu vida. ¿Quieres verdaderamente seguir con esa vida? Oye, sí, sí, pues genial, pero si no, empieza a cambiar. Para el tema laboral, el gran día que tanto has estado esperando finalmente llegará durante este periodo. Las señales cósmicas indican que tu teléfono sonará por una llamada importante en el momento en el que menos lo esperas y eso puede hacerte literalmente saltar de la emoción, sobre todo si estás buscando trabajo, claro. Esto gracias a que en tiempos pasados dejaste de buscar pretextos para moverte y comenzaste a ser verdaderamente firme en tus temas laborales. Tus cualidades de ser dinámico-dinámica corresponden directamente con esas acciones contundentes que sueles tomar. Eres la clase de persona que no suele ser sentada en un escritorio de forma, vamos, durante 8 o 10 horas sin moverse, sino todo lo contrario, lo que te hace ser poco predecible y por lo tanto mucho más proactivo-proactiva. Y por lo tanto también el sector que elijas para trabajar, pues también debe ser eso, un sector que te haga tener movimiento. Para el tema económico-financiero, teniendo un negocio pequeño, muchos te miran como un peligro. Pero esto es solo porque perciben en ti un competidor que busca quitarles todas sus fuentes de ingresos, sino también porque miran en ti el potencial que tienes para crecer y en el largo plazo establecer grandes y atractivos negocios que lentamente irán ganando terreno hasta dejarlos a ellos en un segundo o tercer plano para los clientes. Esto sucede constantemente en el mundo de los negocios y no debe ser algo nuevo para ti. Lo innovador, tarde o temprano, termina superando a lo viejo y esto ha sido sobre todo de esta forma a lo largo de los siglos. Por el momento no te preocupes y continúa creciendo lento pero estable. Las posiciones de los astros hoy no indican para ti grandes peligros en el aspecto monetario durante los próximos tiempos. Así que puedes estar tranquilo o tranquila. Para el tema del amor, un enorme deseo para convivir con tu pareja si todavía no convivís puede encenderse dentro de ti en estos días, en concreto hoy. Es posible que os hayáis dedicado en los últimos tiempos a veros solamente cuando llegáis del trabajo o cuando os levantáis por la mañana o si habéis pasado el confinamiento separados. Así que ha llegado el momento de encender algunas luces tenues y destapar un buen vino tinto porque no hay nada mejor que llegar del trabajo y tener un momento de romance con el amor de tu vida. Quien dice vino dice algo que te encante, por supuesto. Si estás soltero o soltera, si quieres salir con tus amistades y en tu país está permitido, porque eso depende de cada país, pero el horario de trabajo no te lo permite, este puede ser el momento para expresarlo. Ellos podrían hacer algunas soluciones, algunos arreglos para poder compartir contigo. No tienes que resolverlo todo por tu cuenta, puedes seguir haciendo las cosas bien. Y en el tema energético, tus energías para hoy se verán bastante positivas y reforzadas. Esto podrá notarse con el amor que colocarás a cada acción que tomes o lo que pienses hacer. No habrá ningún espacio dentro de ti para el resentimiento o la molestia en términos de las relaciones sociales. La serenidad va a ser tu insignia. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que dispondrás de una amplia cantidad de ideas para solucionar los problemas que pueden acontecer ahora. Esto por las interacciones planetarias que influirán en ti una maravillosa capacidad para pensar más allá de lo que están observando tus ojos. Así que activa los radares. En negativo, cuidado porque es cierto que trabajaste honradamente para obtener todo lo que tienes hoy en día, pero tal vez deberías ser un poco más solidario o solidaria con situaciones que puedan acontecer tanto para ti como para el entorno. Acuérdate del karma. Acuérdate que lo que damos se nos devuelve multiplicado. También ten cuidado porque generalmente concretas las mejores acciones a partir de decisiones tomadas en la tranquilidad del hogar. Así que lo ideal es que si vas a materializar algo ahora, intentes hacerlo con un plan bien establecido y listo. Aunque sí que es cierto que tú eres un signo espontáneo y que verdaderamente te muestras con la espontaneidad, nunca está de más que tengas esa certeza bien activada. Y para los estudiantes, hoy es posible que tu espíritu de rectitud se vea verdaderamente estimulado por las circunstancias. Vas a querer hacer todo al pie de la letra en lo que se refiere a proyectos o actividades que debas concretar velozmente, lo que puede conducirte sólo hacia el éxito en lo que te propongas. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día de muy buena comunicación, un día muy familiar, muy relajado, todo en orden. Segundo lugar, con personas del signo de piscis, tienes un día paciente, feliz y estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de virgo, tienes un día increíble, también muy buena comunicación, creatividad y confianza, que la confianza lo es todo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Capricornio, pero ya sabes que es sólo por hoy y sólo si discutes. Que tengas un día fantástico, Acuario. ¡Hasta mañana!